¡Vamos! ¡Vamos por nosotros! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! 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 Primeramente yo creo que el equipo estuvo muy ordenado, fue todo lo que trabajamos durante la pretemporada. Como todos saben, tenemos un plantel que la mayoría son nuevos, un cuerpo técnico que nos trae una ideología de juego muy interesante para nosotros. Y hoy vinimos aquí a la ciudad de Tunja a más que todo a sumar, porque sabemos que la plaza no es nada fácil, sabemos que aquí el esfuerzo se doblega, pero bueno, yo creo que todos los compañeros tuvieron esa grandeza de entregarlo todo y gracias a Dios que consiguió un punto porque realmente es muy valioso para nosotros y lo puedo decir que pocos son los equipos que vienen a la ciudad de Tunja a sumar y yo creo que hoy lo hemos conseguido. En la jugada del gol, un poco sorprendido porque confié en mi defensa, confié en que el que tuviera ese hombre no lo iba a soltar y bueno, yo creo que ahí son pequeños errores que uno no puede cometer frente a un delantero como lo es Castañeda, que es muy fuerte por arriba y bueno, yo creo que eso todo es para corregir y ahora, gracias a Dios, después que nos marcaron ese gol, nosotros supimos despertar. Estamos contentos con los jugadores que han llegado, estamos contentos con estos jugadores de experiencia, este buen liderazgo, esperamos yo mediante día tras día ir consolidando, digamos, esas buenas cualidades, poder ir conformando en esa buena cohesión un buen equipo que nos permita salir a cada partido a competir. No, somos conscientes de que hay cosas muy positivas, o sea, hay cosas positivas en tan corto tiempo pero también somos conscientes de que son las sesiones de entrenamiento las que nos van a ir dando esa posibilidad de ir haciendo una estructura mucho más sólida que nos garantice, digamos, estar mucho más cerca de ganar o de competir. Contento por eso, con respecto al partido que viene, son partidos totalmente diferentes, nosotros vamos con un plus, ya, que es nuestra casa, que es nuestra gente, presentarnos, entonces seguro que hay un plus que nos va a jugar a favor, Dios mediante, ojalá que así sea, que podamos hacer un gran partido y sobre todo, bueno, la recuperación en estos días, preparar el juego y colocar en cancha a los jugadores que estén 100% para competirle a millonarios. Sabemos que este segundo partido va a ser muy complicado por la jerarquía que es millonario, por el equipo, por la grandeza que tiene esa institución, pero bueno, nosotros con nuestra hinchada, en nuestra casa, vamos a salir a demostrar que el Cúcuta está para grandes cosas en este semestre y esperemos que juguemos más que todo lo que nosotros sabemos y no con la necesidad de millonarios. Tenemos que aprovechar cada uno de los espacios que ellos den y estar muy atentos y muy ordenados porque sabemos que hacen transiciones muy rápidas y tienen individualidades que pueden marcar a la hora de definir. ¡Gracias! ¡Gracias!